Avanza en el recinto del Senado el programa Yo Represento, una experiencia de formación y liderazgo en política que les permite a los estudiantes ser senadores por un día. La séptima sesión de Yo Represento en el Senado de la República estuvo presidida por el senador Iván Name, quien les imprimió a los estudiantes una voz de aliento antes de iniciar el debate. Insista, nunca se rindan, no se dejen convencer por los que les digan que se rindan. La concejal María Clara Nami, quien inició su vida política a los 14 años y fue elegida concejal a los 21, los motivó a estar en la vida política. Que realmente nos creamos el cuento de empoderarnos de los espacios que se nos brindan. Durante el simulacro de debate de control político, los estudiantes entendieron que... No solo se trata de criticar frente a... y no hacer nada. Que el trabajo de los congresistas no es fácil. Es un poco complejo en la toma de decisiones y admiro mucho a estas personas que trabajan día a día por nosotros. Que aunque hay algunas cosas tediosas... Estar tanto tiempo, estar sentado ahí... Hay que tener mucha tolerancia. Y al momento de ponerse de acuerdo con los demás senadores, con los partidos, es algo complejo porque todos tienen diferentes puntos de vista. Porque hoy para ellos hay buenas razones. Bien sabemos que somos el futuro y actualmente estamos viendo cómo se viene el futuro y cómo nosotros, las nuevas generaciones, vamos a recibir el peso del país y cómo vamos a contribuir para mejorarlo. Una dinámica que les permitió cambiar de opinión. Ya no pienso que ellos no hacen nada como pensaban antes. Me parece espectacular. Se les ve a todos unas caras de felicidad, de expectativa, de verse que ellos son también senadores, que lo pueden ser algún día. Yo represento su modelo de congreso para estudiantes de grado 11 y primer año de universidad que busca acercar a los estudiantes con la vida política del país. Yo represento.